¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la suerte del día de hoy. Como todos los días, les vamos a contar, les vamos a mostrar la suerte que ha comenzado muy tempranito y también la música del día de hoy. A ver qué estamos escuchando. Martes, cuarteto tropical, latino. ¿Lo tiene Don Néstor? Buenas noches. Voy a pensarlo. Y mi amor... Bueno, en Facebook, en Canal 9 Noticias, como todos los días, allí nos encontramos. Les vamos a contar lo que pasó con la suerte, comenzando con el sorteo primero de la mañana de la Quiñera Nacional que tuvo en su primera ubicación a el 6141, el cuchillo en los sueños. En el sorteo primero de la mañana bonaerense, fue primer premio 5635, el 35 en los sueños el pajarito. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 7.399, los hermanos. Es el momento de los sorteos matutinos, el Nacional 5.291, el excusado. En el sorteo matutino bonaerense, el más encumbrado 7.723, el cocinero. Y acá están bailando. ¿Te gusta el chiquichín? El chinguichingui. Lindo, es lindo. 1.678 encabezó el sorteo matutino de Santa Fe, el 78 en los sueños las prostitutas. En el sorteo matutino de Montevideo, 372. ¡Epa! Está como bailando el... ¿eh? Ahí está. El 72 en los sueños la sorpresa. Ahí dio la pista ya, ¿eh? Sí, sí. Una calle, no se va... Bueno, este es uno de los grandes clásicos de la música tropical. Cuando regresemos de la pausa, les vamos a mostrar los expertinos favoritos. Un par de saludos. Y vamos a leer los mensajes de ustedes como todos los días. La semana pasada estrenamos Nueva Web. Una web que renueva su diseño y da la posibilidad a los bahienses y proveedores a realizar sus trámites municipales online. De fácil acceso y con íconos grandes, la nueva web municipal centraliza los servicios que antes se encontraban dispersos en varios portales. Para que encuentres toda la información que necesitas de una forma rápida y segura. Próximamente, se sumarán nuevas opciones para que los bahienses puedan realizar sus trámites desde su casa, más cómodos, a la hora que quieran, sin tener que sacar número o hacer largas colas. Esta política de transparencia, gobierno abierto y fácil acceso a la información que libera el intendente y gestiona la agencia de innovación y busca hacer un municipio más moderno e inteligente, está recibiendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Siendo imitado por otros municipios y ciudades de la región. Bahía Blanca. Ciudad abierta. Un panel, 36 posibilidades. Todas tienen premio. Concéntrate. Elegí correctamente. Y te podés ganar hasta 10.000 pesos en efectivo. En el Bingo, todos los martes a las 21, podés tener la chance de ganar desde 500 hasta 10.000 pesos en efectivo. Vení a Bingo Bahía. Deposita cupones. Divertite a lo grande. Bien, momento de seguir, no solamente repasando la suerte, sino también de sumarnos con más música. Es muy buena. Salió con Jennifer López, por ejemplo, el cantante. Estábamos hablando recién en el corte sobre algunos amoríos. Bien de parándula estamos acá. Elige bien el hombre. No, muy bien. Exactamente. Bien, a las 5 y media de la tarde la suerte continuó con el sorteo vespertino de la Quillena Nacional que tuvo en su primera ubicación al 0.548. El muerto que habla en el sorteo vespertino bonaerense fue, primera ubicación, 9.447. El muerto en el sorteo vespertino de Santa Fe, el más encumbrado, 9.654. La vaca en los sueños. Momento de compartir, como siempre, los favoritos para esta noche que les recordamos. Los sorteos comienzan a las 21 hasta las 20.45. Hay tiempo para jugar, 10, 14, 24, 43. Favorito para esta noche, sangre, 18. Bueno. Bueno, muchísimos. Marchan, Nancy, Lucila, Gabriela, Gustavo, Natalia, Maruca, con Néstor en bloque. Al principio en la calle me separa y Anthony valió la pena. Saludos para Raúl que está cumpliendo años. Y también Lucía, Luca y Joaquín que están viéndonos en Punta Alta. Y también dice Flor, un saludo a mi mamá, Alejandra, y a mi hermanito que están enfermitos. Saludos para todos. Saludos para Pablo que hoy cumple 26 años. Mariela apaga 30 velitas. Emilio se va de viaje. También le mandamos un beso muy grande y que tenga un excelente viaje. Y también un beso muy, pero muy grande para Claribel que hoy cumple 7 añitos. Cumplimos por el día de hoy con Néstor, con las noticias más importantes y trascendentes del día. En la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Nos encontramos mañana, como siempre, con ustedes para seguir compartiendo toda la suerte aquí en Telepálpitos. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias.